Ya me voy hijo, y cuidadito con no estar haciendo desordenes Ya se fue mi mamá, voy a ver si encuentro helado Sorbete Pensé que era sorbete y son frijoles Ah, las galletas Galletas Siempre mete los hilos en la caja de las galletas Ah, gaseosa Es vinagre Hijo, que no está pidiendo que sea vinagre Perdón mamá Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito Que no ves que agarraste el trapo con lejilla Ay, no Nada funciona bien en esta casa Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan donde están las cosas No